Llevo tus caricias en mi cuerpo Una a una yo las siento recorriéndome la piel Cada dos segundos te doy un beso Cada tres digo te quiero y te acaricio otra vez Esta noche has sido la primera que he podido hacerte mía Que hemos visto amanecer Hoy por fin te oí decir te quiero Te callé con otro beso y otro te quiero Y así amándonos, queriéndonos, amándonos Vente a vivir conmigo, acuéstate conmigo Levántate conmigo Toma café conmigo, haz el amor y conmigo Déjame hacerte feliz El día me entristece, la noche me enloquece Cuando no estoy contigo Solo a ti te recuerdo La verdad es que ya no puedo dejar de pensar en ti Que deprisa ha llegado la mañana, sé que no has dormido nada, ya ahora te tienes que ir Detrás de cada puerta soy un beso, un abrazo y un te quiero Y aunque te quedes aquí Veo tu coche irse lentamente, sé que quieres volver para decirme otro adiós Tú que hoy es mi canción por el camino Yo que quisiera estar contigo Y así lloramos los dos Y así amándonos, queriéndonos, amándonos Vente a vivir conmigo, acuéstate conmigo, levántate conmigo Toma café conmigo, haz el amor y conmigo Déjame hacerte feliz El día me entristece, la noche me enloquece Cuando no estoy contigo Solo a ti te recuerdo La verdad es que ya no puedo dejar de pensar en ti Eso es que te quiero Eso es que te quiero Luego escucho tú te quiero Porque estoy loco por ti